Buenas tardes, con subvenia, señor presidente, compañeros, compañeras. Ni más crédito ni más barato. Es una reforma que no le sirve al país, porque no cambia los grandes incentivos bajo los cuales se desempeña el sistema financiero. Y es un sistema financiero, por cierto, que le sigue costando al país. En el presupuesto del 2014, se han aprobado más de 11 mil millones de pesos para el Instituto de Protección del Ahorro Bancario, que sigue administrando el rescate, el costo del rescate bancario. Pagamos y seguimos pagando un altísimo precio por un sistema financiero que lo tenemos prácticamente de adorno. No, no le sirve al país. Tiene los mejores indicadores de capitalización, de cartera vencida. Pero es como tener un auto nuevo importado, pero que no tiene gasolina. No nos lleva a ningún lado. Cuando necesitábamos un automóvil todoterreno. Un sistema financiero que ya se ha dicho muchas veces aquí por varios expositores, no ayuda al crecimiento económico. Tampoco le ha servido en esta época de estabilidad. Los últimos años, la estabilidad financiera no ha servido para que haya una expansión del crédito, para que crezca por encima de la economía. Y esa es parte de la explicación de por qué no tenemos crecimiento económico. Y lo que hace este cúmulo de iniciativas es darle la vuelta. En realidad, estamos ante la presencia de una miscelánea bancaria de muy, muy corta mira y que va, se encarga simplemente de llevar a ley muchos de los ordenamientos burocráticos con los que ya opera el sistema financiero. Pero no va a haber el gran cambio que se prometió. No se va a cumplir lo que tanto se publicitó de que vamos a tener más crédito y de que este va a ser más barato. Y esto ocurre por una sencilla razón. Si en el área de telecomunicaciones el eje de la reforma fue la competencia, en esta ocasión, no. Se busca darle la vuelta para no tocar a los grupos financieros y no entrar de verdad en una regulación que promoviera la competencia que pusiera a los bancos en su función primordial para el país, fundamental, que es la de financiar el crecimiento, el desarrollo económico. Los bancos están muy cómodos con esta protección que tienen, actúan de manera oligopólica para mantener altísimas comisiones, fuente principal de la rentabilidad de los bancos en nuestro país. Si los bancos son más rentables, prestando menos, quiere decir que su fuente de ingresos y de utilidad está no en la de no en la de su función, no en la razón de su existencia que es la de facilitar el crédito, sino la de exprimir a sus clientes con altísimas comisiones. Esa estructura voraz de comisiones no se toca en esta reforma financiera. Sigue el Banco de México teniendo esa facultad y siendo omiso y cómplice de que el sistema financiero no funcione y que tenga grandes rentas por parte o a costa de sus clientes. Hay un estudio muy interesante que dice que conforme aumenta la participación en el mercado del banco, de cada banco, disminuye la proporción entre el crédito que le dan al sector privado y sus activos. Es decir, mientras más grandes son los bancos en México, menos prestan y más utilidad tienen de las comisiones. Y de eso se trataba una reforma financiera. Ese era el principal objetivo, cambiar estos incentivos que se tienen actualmente. quien crea que el capital no tiene patria está equivocado. Los bancos no son apátridas. Suena un poco fuera de moda hablar del país o de la nacionalidad del capital en la época de la globalización. pero de 2003 a 2011 los bancos exportaron en dividendos más de 20 mil millones de dólares a sus casas matrices. Mientras que en Europa y en Estados Unidos sufrían la descapitalización de los bancos, el incremento de la cartera vencida y el requerimiento de sus gobiernos por aumentar su capital, las casas matrices recurrieron a sus filiales y somos actualmente exportadores netos de capital hacia esos bancos, hacia sus casas matrices, dando como consecuencia que el capital que se queda en México para funcionar, para financiar el sector productivo es menor. decía Guillermo Ortiz en un artículo publicado en el Financial Times que si se hubieran quedado con un quinto los bancos extranjeros de los dividendos que exportaron hubiera aumentado en cinco puntos del PIB la participación del crédito en nuestra economía. Ese tipo de regulaciones no están incluidos en esta reforma. Era relativamente sencillo poner una regulación a la utilidad bancaria. Era sencillo defender a los usuarios de la banca para que ellos no sean la fuente principal de utilidad de los bancos. Sin embargo, no se aboca esa reforma a ello. no hay competencia no se toca este oligopolio ni la colusión que tienen los bancos no hay regulación distinta para regular los distintos tamaños de los actores que tenemos no se atreve a entrar una regulación diferenciada y por lo tanto vamos a seguir sin competencia ni siquiera competencia en algunos productos financieros. ¿Quiénes son o quiénes nos deberían importar aquí en esta tribuna en una reforma financiera? Los usuarios de los bancos y las pequeñas y medianas empresas para ellos no hay nada cuesta hasta treinta y seis pesos medio salario mínimo retirar de un cajero cuando no es del mismo banco de la tarjeta es decir si tenemos trabajadores que reciben su salario vía una tarjeta de nómina tienen que dedicar un día de cada quincena para pagar el costo de tener una tarjeta bancaria ese es el origen de las grandes termino con esto senador las grandes utilidades de los bancos y para las pymes no tenemos nada las aquellas empresas que quieran expandir su planta productiva contratar nuevos trabajadores o crecer no van a encontrar en el sistema financiero la oportunidad de hacerlo prácticamente tienen que demostrar que no necesitan el crédito para que les den el crédito tener activos colaterales flujo de ingresos y no importa la reputación crediticia de tal manera que esta reforma no logra lo que se propone ni más crédito ni más barato seguimos con un sistema financiero que no le sirve a este país muchísimas gracias gracias